Música No hay nada de la calidad No restira Mañana en Hollywood No hay nada Mañana haré peso Mañana haré peso Mañana Salud brisa Mañana Cuatro y cinco Ahí están puertos Ahí están puertos ¿Dónde? 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 A ver, que los cuesta y seis Díganle que tienen los diéctricos Para poder hoy Hay una paciente Te estaba dudando ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.